Hola, hola, ¿cómo me les va? ¿Cómo están? ¿Cómo me los han tratado? ¿Cómo me los ha tratado la suerte en este día? Pues a mí me ha tratado muy bien porque hoy descanso. Ahora descanso, mi gente, así que tenemos tiempo para que platiquemos porque tenemos muchos temas remansados. Temas que es muy importante que los toquemos porque nosotros quien dijo miedo va detrás, va detrás. Me asusté, yo dije estoy pelona porque cuando me agaché me vi aquí calvo mucha, pero no se preocupen que cuando uno va para viejo la edad va junto, se va acabando todo, se va rugando todo y eso es lo más triste, que las personas, entre más viejas se les va rugando hasta el cerebro, se les va rugando cabal, así mismo, hasta el cerebro. Me voy a poner la mano así, no porque lo tengo los dientes podridos, sino porque me fotografean, me sacan captura hasta de aquí. Es que como ustedes saben que el brillo mío les ofende, ese es el problema, que mi brillo les ofende y yo siempre les he dicho, comprense unos lentecitos como los míos para que los sufran y me sigan mirando. Pero no me hacen caso, porque el brillo mío les arde, el brillo mío les duele, el brillo mío les está quemando los ojos, pero allí me están mirando, allí están así, pero allí están. Porque sí, son unas cámaras bien antiguas. Déjenme contarles que yo no me equivoco en lo que yo hablo. Cámaras antiguas, pero no importa. Nosotros seguimos, yo sigo adelante y no importa que las cámaras antiguas inventen hasta de lo último, porque yo no me detengo. A mí nadie me va a callar, se los he dicho. A mí nadie me va a callar. Y voy con mi verdad hasta donde yo quiera llegar. Nadie me va a callar con amenazas. A mí nadie me va a callar. Ay, que van a publicar volantes. Háganlo a la hora que quieran. Háganlo. Yo como ni siquiera lo puedo ya ver esos volantes. Y mi hija tampoco, así como dicen que van a poner la foto de ella. Porque mi hija ni la conocen ahí, ni está ahí. Así es que mi gente, a mí nadie me va a parar. Lo siento mucho. Y me da un gran pesar que ustedes me cuenten que tantas horas botando saliva de puro gusto, cuando yo estoy feliz. Oh, dicen que dijo una por allí. Ferencita. Miren, vamos a platicar de esta manera, porque vamos a hacer un pequeño análisis. Análisis, análisis. ¿Cómo es? Lo que ustedes le quieran poner. Ustedes saben que yo no fui a la escuela. Yo soy inalfabeta, no sé hablar. Vivo en un cuartito tipo closet, derrimada, no tengo nada. Y vamos a analizar algo de una pobre enferma que no tiene temas. Cuando las personas hablan de la manera que ustedes me han venido a compartir que dicen, es porque son ellas. Vean lo que van a escuchar. No vamos a mencionar nombres, pero ya ustedes saben muy bien con quién es que yo me estoy dirigiendo, dirigiendo y ustedes que me han compartido esas informaciones. yo llevo para cuatro años en esta plataforma. En el total con las dos cuentas. Bueno, dos cuentas como la que están me están mirando acá, pero yo tengo tres más. Llevo cuatro años muy orgullosa de aguantar desprecio, indirectas, puteadas, maldiciones, brujerías que supuestamente hasta brujerías. Yo llevo cuatro años y nadie de una pantalla oscura me va a me va a querer venir a mí a tumbar solo porque se la lleva que rifa. Yo le dije una vez, no me saquen mi otro yo. Yo quería ser aquella, pero no esta. Y en esta, lo siento mucho. Porque esta es la otra yo. Entonces, yo lo que les puedo platicar es que cuando las personas actúan como de esta manera, son personas que viven una vida de soledad, una vida sin nada. Dicen que tienen familia, pero no tienen. Dicen que tienen teneres, pero no tienen. Toda persona que habla y actúa de esta manera es porque las que dicen esa no tiene nada es la que no tiene. Eso es lo que yo le he podido deducir de lo que ustedes me cuentan. Así de fácil y sencillo. Entonces, ¿yo por qué me voy a venir a poner a discutir con pordioseros? Cámaras antiguas y fantasmas. Yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Y en mis venas corre sangre. Y mi cerebro está perfectamente bien. No necesito hospital de locos. La que necesito hospital de locos son todas ellas. Porque primeramente a mí no me van a encontrar con doble cuentas en Facebook y en YouTube. He llevado mi orgullo. He llevado mi vida muy perfectamente bien que a ustedes no les importa y no se la voy a desear. Pero en este caso cabe que yo les diga que a mí no me van a encontrar en Facebook con otra cuenta. Más que solo con una por casi ya quizás 20 años. Les hablo con orgullo de lo que yo soy. En mis fotos de Facebook no me van a encontrar con una botella en la mano, borracha, dándole mal ejemplo a mi hija. Para su información, ahora que yo estoy metida en esta, a mi hija le resbala porque ella tiene su vida. No es una niña de dominio que la tengo ahorita yo. Y por estar hablando aquí con ustedes, allá está llorando que tal vez tiene hambre. Si estoy metida en esta es porque me encanta platicar con ustedes. Amo platicar con ustedes verdades. He llevado muy bien mi vida recibiendo consejos de mis padres. Mis primeros amigos fueron mis padres. ¿Qué me decía mi papá? Si no tiene nada que hacer, acuéstese a dormir. La cama y su cobija no van a andar hablando de usted. Pero si usted se va a meter donde la vecina, no va a hacer nada lo que usted va a decir que lo que ella va a decir que usted dijo. Así de fácil y sencillo. Con esas reglas me crié. Con esas reglas llegué a vieja. Con esas reglas sigo. Que ni a mi familia visito. Porque yo no visito donde yo no soy bien recibida. Si la familia tiene sus problemas, tiene sus compromisos. ¿Qué estás haciendo? Ah, ahorita voy a salir. Y tal vez es mentira. Fíjate que quiere ir a visitarte. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y a qué hora? Ay, fíjate que es a hora voy a salir. Yo me muero que me digan eso. Y de esas excusas son las que yo me he librado toda mi vida. Que no me digan a las dos iba a salir, pero te voy a esperar. Váyase. Yo por mí no se detenga. ¿Ves? Yo nunca he andado visitando a nadie. Y por eso a mí nadie me conoce. Mi trabajo a mi casa. Mi trabajo a mi casa. Y danse. A mí las amenazas que te voy a difamar con toda tu gente. Me resbala. Porque mi gente a mí no me conoce. Y la gente que yo conozco son gente civilizadas. Que respetan la vida de cada quien. Si yo soy lepiana, me dejan vivir. ¿Y qué? Hasta ahorita yo nunca me he metido con nadie que no se lo merezca. Entonces, dan lástima. Porque a mí, en mi vida, como les vuelvo a repetir, no tengo doble nombres. Tampoco no tengo doble nombre. Solo uno. Uno. Y se los digo aquí en público. Pónganme pruebas. De cuentas que han sacado con mi nombre. Claro que ya anda la primera que ustedes encuentran. Pero ese no es mi nombre. Es mi cara, pero no es mi nombre. ¿Ok? De frente. No estoy tras de una oscura pantalla. Les estoy dando mi cara. Búsquenme. Búsquenme. Gracias por todos esos canales que se están uniendo para hablar mentiras. Ya les di mi consejo para que les vaya bien a donde quiera que vayan. Pero yo no me voy a poner a discutir con antigüedades. Ay, no sé si ustedes supieran. Ay. Pero eso es todo lo que les puedo decir. Entonces, yo les voy a dar un consejo a ustedes que se quieren unir a los canales a hablar mentiras, que están abriendo cuentas, aprovechando la situación, porque eso es lo que están haciendo. No me vengan a decir ustedes que están haciendo, tratando la manera de arreglar problemas, porque ustedes no están arreglando nada. La están untando más. Pero no importa. De mi boca no va a salir el nombre tampoco de ustedes que están inventando. Allá hay uno leyendo la carta falsa esa que inventan en Facebook. A mí no me van a encontrar, porque todos mis miles de mujeres que me conocen y familia saben quién soy. Y donde me he parado, he dejado la firma. La gente que me conoce a mí sabe muy bien quién soy. Y van a decir, como dicen ellas, que van a arreglar volantes. Dios, guarden. Ay, mañana me voy a mandar a hacer aquí, a tatuar las cejas, me voy a hacer los labios así, todo volteado, me voy a mandar a hacer la narea, así. Voy a deformar la cara para que no me conozcan. No, señores. Yo soy feliz como mi mamá me parió. Y no necesito tatuajes ni aritos aquí, porque no soy, escucha, marrana. Yo soy gente, y aquí se los demuestro, ve. Miren, un arito en toda mi oreja, miren, 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 con esto les voy a decir mucho. Un arito en toda mi oreja, porque yo me amo a mí primero. Antes de meterme aritos, hasta atravesados acá, de acá a acá, de acá a acá. Y todo esto aquí, todo destartalado, hasta aquí en la lengua, aquí arriba, hasta aquí por acá. Uno, miren, uno. Uno, porque yo me he querido, me he amado a mí primero. Yo no critico, eso es cosa de cada quien, les estoy hablando de mí. Cada quien, cada quien, pero yo le temo el dolor. Yo no sirvo para abrirme hoyitos en la oreja, porque yo siento que duele. Y yo me quedo bien solo uno, me gusta. Yo digo, no, 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 uno está bien para lucirme diamantitos. Suficiente con uno. Esa es mi forma de pensar. Pero cada quien piensa como quiera. No estoy diciendo que no se los abran. Abrese a tener cucarachas, si quieren, es el problema de ustedes. Estoy hablando de mí. Y entonces, me gusta. He llevado mi vida hasta la edad que tengo ahorita, que por ahí dicen que tengo 57. ¡Qué rico! Me gustaría tener esa edad. Porque hay gente que no llegó, pero ni a 30. Ni a 40. Y se lo llevó el COVID. ¡Qué galán fuera! Pero ojalá que llegue esa edad. Ojalá que llegue esa edad. Y voy a ser la mujer más orgullosa. No niego mi edad. Diosito sabe que yo no niego mi edad. Estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado hasta mi edad. Que hay personas que tienen 60 años y andan de arrimadas y no tienen nada. Yo tengo 57, dicen ellas. No importa. Un orgullo tener 57. Y no andar de posada. Porque yo no ando de posada. ¡Oh, sí, ¿verdad que les dije? ¡Oh, sí, 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 de verdad! ¡Sí, es verdad! Aquí estoy de posada en un clóset. Entonces, amo mi vida. Soy feliz, aunque ellas digan que no. ¡Sí, soy feliz! Porque yo siempre me he mantenido diciendo la verdad. Yo no estoy loca. Y mi familia sabe muy bien que no estoy loca. Pero yo le quiero dar un consejo a esos canalitos ahí. Quiero darles un consejito. Para favor de ustedes, no mío. Si ustedes quieren que les vaya bien en esta plataforma, antes que se pongan a darle un consejo a otra persona, véanse ustedes su ejemplo. Y a ti que te quieres unir también al grupo, te invito a que te unas con verdades. Y verás cómo te va a ir. No se unan por subir suscriptores mintiéndole a la gente, levantando calumnias, porque eso a la larga no funciona. No levanten calumnias. Si tú te vas, como te vuelvo a repetir, a darle un consejo a otro, mírate tú primero, tu ejemplo. Yo, ustedes han visto que mis videos nunca han sido de que yo me pongo a criticarle a alguien solo por así. Si yo le he criticado a aquella esto de aquí, es porque ella me mandó a limpiar todo y le con la lengua. Si yo le he criticado el culo todo pacho, es porque ella me mandó a limpiar el toile con la lengua. Todos tenemos derecho de defendernos. Porque lengua tiene ella, lengua tengo yo. Así de fácil. Pero a ustedes que se han unido para empezar a dar lástima como lo dan ellas, hablen verdades. Y verás que se van a escuchar mejor. Así es que lo voy a dejar con este video hasta acá. Ese es el consejo que yo les doy a ustedes que quieren ser youtuberas. Hagan bien las cosas. Para que se acuerden de mí cuando yo no esté aquí en esta plataforma. No mientan. No mientan. No calumnien. No den consejos cuando sus vidas no son ejemplos. No se pierdan el siguiente video que les va a gustar. Hoy no trabajé. Tenemos tiempo de platicar. ¿Ok? Gracias. Y a todas mis moderadoras, siempre, muchas gracias por estar conmigo hasta el final en todos mis videos. Sé que nunca la voy a defraudar. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente video. No se vayan. Que lo que está por venir les va a gustar. Gracias.